Y en este video les mostraremos el servicio para un mando derecho Shimano XTR de la serie M9000 de 11 velocidades Nos hicieron llegar este mando desde la hermosa ciudad de San Luis Potosí para darle servicio En los servicios cuando nos envían piezas grabamos toda la parte desde que empezamos a manipular la caja Y grabamos en que condiciones sale la pieza para ver que no venga dañada o golpeada desde el envío En este caso el cliente nos envía su mando para un servicio preventivo para que su pieza funcione de la manera correcta Sin dar ningún detalle en la ruta y prolongar su vida útil lo más posible durante muchos años Durante el video les mostraremos el proceso del servicio para este mando que es desarmado sucio, desarmado limpio y terminado Y como pueden ver se alcanza a apreciar toda la suciedad que fue acumulando el mando con el paso del tiempo Además de que tiene una falta absoluta de grasa entre el engranaje y los mecanismos de resorte Este tipo de piezas son bastante complejas ya que la gama XTR está diseñada para competición Lo cual hace que los materiales de los que está diseñado y compuesto este mando son materiales más delicados Tienen carbono, tienen titanio, aluminio y materiales mucho más ligeros para poder bajar el peso en general de la pieza Lo cual va a requerir un servicio mucho más constante ya que estas piezas y estos metales se van a ir desgastando y acabando mucho más rápido Que un mando de una gama mucho más baja los cuales tienen materiales más resistentes Ya que están diseñados para durar mucho más tiempo y no para un uso de competición Aunado a esto siempre tenemos que considerar que brindando un servicio preventivo a nuestros componentes Podemos prolongar la vida útil de ellos Lo cual nos evitará dejar de hacer gastos innecesarios en componentes que con un servicio pueden durarnos muchos años más Por último mostramos el funcionamiento de este mando que puede subir y bajar sus cambios de la manera correcta Y cual es el tronido que tiene el mando Uno de los puntos más importantes a la hora de brindar un servicio a este tipo de piezas Es que el mecánico tiene que tener todos los manuales, las herramientas, los lubricantes y sobre todo lo más importante es el conocimiento Para brindar un servicio a este tipo de piezas Ya que dar un servicio a un mando es un trabajo bastante complejo que no cualquiera sabe hacer Y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bikes Techs Donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos También tenemos página en Instagram y TikTok Búscanos como Gallo Bikes ¡Gracias!